¿Cómo se llama? No tiene carné. No le dijo nada a la policía. Esta es May. Esperamos a que haya familia de acogida. Se va a quedar con nosotras. Tu bondad es... demasiado. Tu te lo mereces. ¿Te la has traído? No podía abandonarla. La pobre tiene un gran trauma. May necesita una casa donde se sienta segura. El caso del condado de Amon. El señor dijo que no encontraron nada. ¿Recuerda haber visto algo relacionado con satanismo? ¿Qué crees que significa? Es una secta. Nadie lo deja excepto su chica. Y por cómo la han marcado, ella es vital para ellos. Creo que May ha tenido algo que ver. Tiene que marcharse. Tú nunca me traicionarás. ¿Verdad, Susan? ¡Muy! 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 ¡Suscríbete al canal!